Entonces, ¿cómo crear un caso de garantías o reparaciones? Ingresamos a CRM, le voy a en ventas, servicio, contactos, y acá buscamos el contacto. En mi caso ya estoy registrada, en caso tal de no estar registrada, le doy nuevo y lo creo de ceros. Aquí pincho mi nombre. Verifico que tenga la cédula, tipo de identidad, tipo de cliente, que tenga el correo y tenga el número de celular. Le doy guardar y le doy en guard rep para crear el caso. Luego de eligencio, el número de la cédula de la persona que lo recibe. Listo, estos campos, no los de eligencio, subo y hasta de ese tipo de solicitante, le doy cliente, cliente, primer envío, porque es la primera vez que lo vamos a enviar. Y acá, súper importante, se debe diferenciar si es una garantía o una reparación. En este caso es una reparación. Seguimos bajando, acá donde dice producto, esto es eligencio automático, acá donde dice producto, referencia, le doy el nombre del producto. En este caso es un canguro, entonces le doy canguro durango. Cierro con asterisco y le doy buscar. Selecciono el color, en este caso es un negro, lo selecciono. Y súper, súper importante, una fecha aproximada de compra. Entonces decimos que fue diciembre de 2019. Le doy guardar cambios y automáticamente me expliega este más. en la parte derecha. Acá, automático, este lo dejo sin inteligencia. Defecto. Como es una reparación, donde dice rep, le doy insumo dañado, porque le va a mandar cambiar una cremallera. Depende. Externo. Y le doy cambio. Cambio cremallera principal y le doy guardar. Acá en la parte inferior derecha. Ahora, notamos que este campo ya se llenó, le doy lugar del daño. Entonces, uno AD es una adicional, dos AD, dos adicionales, tres AD, en este caso solo es una. Le doy a ver funcionalidad cremallera. Y le doy cerrar. Cerrar. Cierro también esta ventana. Le doy F5. Espero que cargue. Y acá en esta parte, a la derecha, me da el valor. Acá coloco si de pronto tiene algún daño adicional, si está manchado, si está roto, desgastado, sucio, si le falta alguna parte o algo así. Listo. Y le doy ejecutar informe. En ejecutar informe, se deben registrar los tirillas. Primero, la tirilla de reparación. Se debe ajustar la impresora para que salga con precio. Dice que ahí tiene un costo de 14 mil. Le doy imprimir. Imprimir. En esta ocasión se imprime en dos. Entonces, digamos, si está en 79, en vista previa, si me sale. Acá dice 79. Y si me sale el precio. Le doy imprimir. Se imprime en dos tirillas. Una para dejar en tienda y otra para cliente. Listo. Luego cierro la ventanita. Y le doy nuevamente en ejecutar informe. Le doy tirilla taller. Que es la con la que voy a enviar el producto al taller. Indicando el daño. Y le doy también imprimir. Y listo. Esto sería crear un caso. Muchas gracias. Gracias.